Son las cinco La negra, la negra está preocupada Su negro, su negro no ha aparecido La negra, la negra está preocupada Su negro, su negro no ha aparecido Yo te pido, yo te pido negra mía Que no te preocupes por este negro Yo te pido, yo te pido negra mía Que no te preocupes por este negro Que si salgo, que si salgo mochidía Donde esté, donde esté yo te recuerdo Que si salgo, que si salgo mochidía Donde esté, donde esté yo te recuerdo Me grita, no puedo dejar de salir Si no salgo, seguro que me muero Eso tú a mí no me lo puedes prohibir Porque tú sabes que yo soy farandero Enrique, diga viejo No me va tanto Ojo con la Nutella Para él, mi Cristina Ramos Que si salgo, que si salgo, que si salgo Ay, si algún día, si algún día yo me muriera No quiero que tú seas la responsable Ay, si algún día, si algún día yo me muriera No quiero que tú seas la responsable Crees que tengo, crees que tengo otras mujeres Y por eso yo me la paso en la calle Crees que tengo, crees que tengo otras mujeres Y por eso yo me la paso en la calle Ay, siempre dices, siempre dices que yo soy Un negrito, un negrito callejero Ay, siempre dices, siempre dices que yo soy Un negrito, un negrito callejero Te llevo dentro de mi corazón Yo te juro, mi vida, que yo te quiero Te llevo dentro de mi corazón Yo te juro, mi vida, que yo te quiero Negrita, no puedo dejar de salir Si no salgo, seguro que me muero Eso tú a mí no me lo puedes prohibir Porque tú sabes que yo soy barrandero Yo te juro, mi vida, que yo soy barrandero